Una vez instalada la coordinación de la investigación científica en la Universidad Michoacana durante la década de los 70, surgieron los institutos, por lo que se proyectó la creación del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas, con la finalidad de promover estudios sobre el rico potencial minero en Michoacán. Paralelamente, se impulsaron investigaciones de tipo tecnológico que respaldaron la actividad industrial de la siderúrgica. Con ello, la institución Nicolaita dio los primeros pasos firmes para desarrollar la investigación científica en forma institucionalizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!